Estas oportunidades son las que no se deben desaprovechar. ¡Larga vida a Silver Bay! Hoy estudié muy importante en mi carrera. Esta noche triunfaré. Trece veces campeón mundial. Japón, Londres, Estados Unidos, donde quiera. Los demás se irán al infierno. Bienvenido al mundo del Mesía. Lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa tu mano derecha. Dice que él es el Redentor. A ese pirata, se le va a ofrecer el turno. En este turno, el gato va a demostrar que este es el número uno. Porque es la hora del elegido. Ahí llega el cabrón. Son trece luchadores. Hoy yo soy de la dinastía. De la dinastía. La verdad, tiene todas las posibilidades de ganar la Copa Antonio Peña. Tiene que haber rendición. Que los muertos sigan a sus muertos. Un mundo de dolor, sufrimiento y agonía. Esto va a estar reservado para la historia. Porque soy la nueva era. La era del Mesías. Guste al que no le guste. Y duela al que no le duela. Toño. Mi cuñado. Esto es para ti. Señoras y señores. Aquí estamos con la Copa Antonio Peña. La dinámica. Arturo Rivera es. El que venzan, se tiene que ir y el otro continúa en la Copa. Exacto. Aquí están. El gato. E histeria. Arriba los rudos. La Copa Antonio Peña. Pero bien nada más. Aquí empieza con esto. La pregunta. ¿Quién será el que sigue? Venga. E histeria y el gato de rendición. ¿Quién lleva ventaja? Es rendición. Trece. Trece. El número de buena o mala suerte para quien lo quiera ver. No, es de buena suerte. Es de buena suerte. Para algunos quizá no, ¿verdad? ¿Sabes qué? Porque la mala suerte no existe. Yo estoy de acuerdo. No existe. No existe. No existe. Aquí están las tijeras del gato. Y te voy a decir, mira, aún cuando me tiraron de la moto, no es buena suerte. Al contrario, fue buena suerte. Sí. Porque cobraste de más al seguro. Hijo. Normal. Siendo chocolate la moto. Se está pasando histeria. Se está pasando histeria. Le está dando un patadón. Y este. Giro con tornillo. Qué bien. Qué bien el gato de Reddy. Bueno, pues él va por todas las canicas. Porque sabe. Sabe que la experiencia la tiene histeria. Viper desde 1997. Regreso. Vean este tornillo. Este super gato tornillo. Sí. Es una facción que empezó a poner de moda las agrupaciones. Después vinieron muchas más. Importantísimas, por supuesto. Hasta llegar a los Hell Brothers. Hasta llegar a la Hard Foundation. Tener, por supuesto, la hermandad 187. Los Mexican Powers. En fin. Tantos conceptos importantísimos que creó Antonio Peña. Aquí están los referees. Uno abajo y otro arriba. Otra modalidad para aportar a la lucha libre. Dos referees. Abajo Don Pepe y el... Y el Piero. El Piero. Y qué decir de Don Pepe Tropiquelga. Que nace, que nace aquí en AAA. Le da la confianza a Antonio Peña. Y miren nada más. Hoy por hoy uno de los mejores referees. Va a las alturas ya. Así se lo lleva bien. La misteria que decíamos que tiene el príncipe a la fuerza. Este torneo tiene que tener mucha rapidez. Mucha velocidad. Y sobre todo mucha astucia. Saber manejar al rival. Porque esto es mano a mano. Lo que quiere ver la gente. La lucha de la fuerza. Aquí está. Aquí está con este mortal. Centrado. Bonito, bonito. Tres, tres segundos. Y vámonos. Vámonos arreglado. Fuera. El gato volar. Oye, mandándole saludos a Manny. A Halloween. Se está recuperando. Se sigue. Es extreme tiger. Extreme tiger lo recibe con estas patadas que así van a ver ustedes los relevos. Estarán de acuerdo que el último que salga en la lista, que no sé quién sea, tendrá ventajas sobre los que ya hayan luchado, ¿no? Más bien, es decir, cuando le toque el turno al elegido y al pirata Morgan. Hay que decir cómo el elegido sorprendió al pirata en San Luis Potosí y se ha hecho un duelo, pero de aquellos, ¿eh? Y aquí está Extreme Tiger. Histeria es un luchador de buena experiencia, ¿eh? No hay que descartarlo para ser ganador de esta segunda copa Antonio Peña. Se lo está llevando el gato. Es un extreme tiger, un tigre. ¿Qué patadas le están poniendo? Bueno, pues nuevamente, Histeria. Histeria ahí demostrando esta capacidad que tiene para aguantar al rival. Ahora sabe que no puede manejar esta lucha como lo hizo con el gato volador. Ahora va a la tranquilidad. Nada más lo cazó. Así me gusta, calladito. La patada que le acomoda, lo hace ver estrellitas y lo deposita. Ahí él descansa. Él se toma el tiempo, que es muy válido. Y aquí Extreme Tiger tendrá que ir al aire. Tendrá que ir con las patadas, con lo que él sabe manejar bien. Inteligentemente se frena. Y ahora es la salida. La salida, mira nada más, inteligentemente. Vámonos a la fuerza. Es delgado, pero con una agilidad impresionante. Poco peso y exceso de agilidad. Y mucha valentía, muchos pantalones para hacer lances y cosas espectaculares. Luchas extremas, usted puede ver. Fíjate el físico que tiene, o sea, está bien marcadito del abdomen. Fíjate que en un momento, a lo que me está muy bueno, perdón por hablar en título personal, pero me recuerda mucho a Rey Misterio. Así que empezó con este bol, con esa masa muscular. Así es. Mira nada más a este joven. Bueno, aguas, aguas. Hay que llevarlo y así lo está llevando la empresa triple. Está bien. Es el dos. Miau, miau, miau. Si los ofendí fue bailando. Miau. Venga. Don Luis Cabrera en la producción. ¿Cuántas frases a lo largo de 15 años ha creado la triple A con tu voz, mi querido Arturo Vera? Diecisiete mil trescientas veintiséis. Más las que se acumulen esta semana. ¿Saben qué? Yo no me voy. Hasta que no venga. Ay, ay, ay. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí están cazando de forma brutal, castigando las cervicales del gato. Así quieren tratar al profesor. Uno, dos. Uno, dos. Quítale, así lo quieren tratar. Vamos a, así debe ser, así debe ser recibido cada vez que se aparezca. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ah! Lo recibe con patadas a la zona del abdomen. Está maltratado Histeria, compadre. ¡Ay! Lo vuelven a azotar. Histeria está en problemas. En problemas porque si el gato está sobre las cuerdas, hay peligro de un castigo inmediate. ¡Arriba el caiga! ¡Se acabó la Copa Antonio Peña para Histeria! Y a ver quién sigue, a ver quién sigue. No sé quién sigue. Él le ganó al gato. ¡Y aquí está! El mejor luchador del mundo. ¡Y lo recibe con estas patadas! De los siete mares, el mejor bucanero del mundo. Aquí lo tienen ya. Este es Pedro el Cruel, que lo reciben con este huevo. ¡Qué bárbaro! Es que trae un rimazo de String Tiger impresionante. Es lo que maneja perfectamente. Trae el cochine. Estos lances, esos vuelos, son espectaculares. Pero no es el peso. El pirata Morgan hay que manejarlo así. Así, de lequecitos. Y solamente a conectarlo. A conectarlo. Y vámonos a las alturas. Porque si le das... La distancia al pirata te fulmina en un segundo. El pirata con tantos años... Su experiencia. Puede ser cierto de guerra del pirata. ¡Guacha! ¡Guacha! Así es. ¡Guachacha! El rey del guachacha. ¡Qué rico el guachacha! Exacto. ¡Es String Tiger! ¡Uy! ¡Está! ¡Guaya! ¡No lo creyera! ¡No lo creyera! ¡Es que está motivadísimo este tijuanense! ¡Este tijuanense! ¡Está quedando arriba de pirata cuerda! ¡Ay! ¡A punto! ¡A punto de rendirlo! La pierna en la cuerda. Inteligentemente el pirata. ¿Y sabes qué? Haciendo buen trabajo. Haciendo buen trabajo. Haciendo buen trabajo el hijo del tirantes. ¡Qué bonito es el flor! ¡Qué bonito está poniendo entre las viales! ¡Ah! Ahora es String Tiger. ¡Ah! ¡Mira nada más! ¡Solito! ¡Eso es un foul! ¡Auto! ¡Que descalifiquen al tirante! ¡A ver a ver! ¡Cuenta uno! 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 ¡Para levantarlo! ¡Lo va a desnucar! ¡Y lo desnucar! ¡Terrible! ¡Y lo pone! ¡Miren! ¡En la 69! ¡1-2 solamente! ¡Y agua! ¡El otro le dijo! ¡Tres condominio horizontal! ¡Onael! ¡Y ahí lo deja! ¡Eso le dijo! ¡Pirata! ¡Pirata lo tiene! ¡Pirata! ¡Muchos años de experiencia! ¡Señorón! 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 ¡La Morgan Special! ¡Y después doble palaca! ¡Castito! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Fíjate cómo van eliminándose! ¿Ahora quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Quién te gusta? El extrema histeria y el pirata extreme ¿Esa música de quién es Arturo? ¿De quién es? De José Alfredo Jiménez y por equivocación De Agustín Lara menos Yo también la de Lara ¡Lara! ¡Lalala! 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 ¡Agustín! ¡Agustín! ¡Vacaba! ¡Vacaba! ¡Ahí está Rostar! ¡Ahí está Rostar! ¡Ahí está Rostar! ¡El Torpedo Mágico!